Rusia destruye 10 obuses M777, 2 S1 Agbozdika, Mstavey D-20 y 3 misiles antirradar arma en Ucrania. Resumen del Ministerio de Defensa ruso sobre el avance de la operación militar especial en Ucrania, 27 de diciembre de 2022. Hasta 30 militares ucranianos, 2 vehículos blindados de combate y 3 vehículos han sido destruidos en la dirección de Kupiansk como resultado de los ataques de artillería rusa contra acumulaciones de militares y equipos enemigos cerca del asentamiento de Peschanoye de la República Popular de Lugansk. En la dirección Krasnoyimansk, el fuego de artillería rusa alcanzó a unidades de la 11ª Brigada de Defensa Territorial cerca de la localidad de Torskoye, en la República Popular de Donetsk. Las pérdidas del enemigo en esta dirección durante el día ascendieron a más de 40 soldados ucranianos, 4 vehículos blindados de combate y 2 camionetas. En la dirección de Donetsk, unidades de la 79ª Brigada de Asalto Aerotransportada de las Fuerzas Armadas Ucranianas fueron derrotadas durante exitosas operaciones sensivas del ejército ruso. Hasta 60 soldados ucranianos, 3 vehículos de combate de infantería y 7 vehículos fueron destruidos. En la dirección de Donetsk del Sur, el ejército ruso destruyó a más de 70 militares ucranianos, 4 vehículos blindados de combate y 2 camionetas en los asentamientos de Prechistovka y Uspenovka como resultado del bombardeo a unidades enemigas en las zonas de la República Popular de Donetsk. El ejército ruso atacó un puesto de mando de reserva de la 80ª Brigada de Asalto Aerotransportada de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de Kramatorsk, República Popular de Donetsk, así como 67 unidades de artillería en posiciones de tiro, personal y equipo militar en 89 zonas. En el curso de la guerra de contrabatería cerca del asentamiento de Neta y Lobo, un obús M777 de fabricación estadounidense, desde el que se bombardeaban zonas residenciales de Donetsk, fue descubierto y destruido junto con su tripulación. Otro obús M777 fue destruido cerca de la aldea de Preobrazenka, en la región de Zaporizhia. Un lanzacohetes múltiple Huragan y dos lanzacohetes múltiples Grad de las Fuerzas Armadas Ucranianas han sido destruidos cerca de los asentamientos de Nebske, en la República Popular de Lugansk, y Seversk, en la República Popular de Donetsk. Dos obuses ucranianos 2S1 Agbozdika fueron destruidos en las zonas de Krasnogorovka y Prechistovka de la República Popular de Donetsk. Cuatro obuses Mstare y dos obuses de 20 fueron destruidos en los distritos de Kupiansk en la región de Kharkiv, Pelika-Novoselka en la República Popular de Donetsk y Novorioritka en la región de Kherson. Las Fuerzas de Defensa Antiaérea Rusas derribaron tres drones ucranianos en las zonas de Olinka, Guselske, en la República Popular de Donetsk, y Pereznoye, en la región de Zaporizhia. Además, se interceptaron dos proyectiles de lanzacohetes múltiples ucranianos Huragan cerca de Kostogrizov, en la región de Kherson, así como tres misiles antirradar arm de fabricación estadounidense cerca de Devaltseve, en la República Popular de Donetsk. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.